Soy María Victoria Medina, Miss Mundo Madrid 2023, y hoy quiero contarte un poco sobre mí. Desde pequeña me apasionan los idiomas, por eso decidí estudiar traducción e interpretación. Hablo español, inglés, francés, alemán y portugués, y actualmente soy profesora de inglés. Estudiar en Alemania me ha permitido conocer diferentes culturas y profundizar en mi crecimiento personal, pero también valorar mi país. Siempre me ha apasionado desarrollar mi faceta profesional, y querer reinventarme me llevó a indagar acerca del mundo de la inteligencia emocional, para poder ayudar a los demás a encontrar el equilibrio de sus emociones y llevar una vida más humilde. Es por eso por lo que desde hace años me comprometo a combinar mi trabajo con mi pasión, para apoyar una causa social, ayudar a menores en situaciones marginales y de riesgo de exclusión social. Mi objetivo es que se aprecie la importancia de la educación como herramienta contra la injusticia, y fomentar la confianza en uno mismo y la autoestima. Entre mis aficiones destacan viajar, leer, el teatro y la música. Desde pequeña toco la flota travesera y me apasiona el deporte. Este último me ha ayudado a encontrar el equilibrio tanto interno como externo. Mi familia es lo más preciado que tengo. Los valores que me han inculcado en casa son clave de mi identidad y personalidad. Empatía, respeto, responsabilidad y constancia. Para mí, la esencia de la mujer está en querer ser y luchar por sus sueños y proyectos. Justamente por eso, por poder ser una fuente de inspiración para empoderar a jóvenes, Estoy en Miss Mundo España, una plataforma para alzar la voz. Su lema es belleza con un propósito, y para mí es una oportunidad para enseñar al resto del mundo la importancia de ser empáticos e inclusivos.